¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoe112 en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, después de este fin de semana súper súper pesado, bueno no fue muy pesado, estuvo bien puesto que hubo la convivencia del sábado en Bellas Artes, que como saben ya los sábados es de cajón que nos juntamos a jugar ahí en Bellas Artes a partir de mediodía, así que quien guste ir pues es bienvenido, eso sí sin falta va, los domingos torneo regularmente, ya saben que yo siempre les digo el día viernes en el vídeo de horas y del mismo viernes, les digo si va a haber convivencia o si va a haber torneo en otro lado, va, va. Y bueno pues ya vieron estuvo bastante bastante interesante el torneo, nos divertimos, nos sacaron a la segunda, tercera ronda, no un suscriptorcito, pero la verdad estuvo bien bien macizo, su oricalco estuvo wow, la verdad, se defendió bastante bien a pesar que era Hasbro, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Y ya saben como todas las juntadas, todos los torneos, no puede faltar que yo haga cambios, ya saben que es de cajón, mínimo un cambio, dos, en cada juntada a la que voy, se hacen cambios, entonces pues es cambios y cacerías, no, ya saben, siempre es eso. Y bueno, ¿qué encontramos chicos principalmente? Lo primero que nos cambiaron fue esto, un driver iron, súper súper bonito, este ya lo hemos visto en el, el Xeno Excalibur, Xeno Excalibur, bueno el de Xander, ya saben ¿no? Este viene con él y también vienen un par de random booster, pero este es el color original, en color azul como azul claro, azul celeste, con estas partecitas de metal, esto es lo que me gusta, que parecen como pequeñas espadas encajadas, ya vieron, aparte que es un excelente driver para ataque, porque corre bastante bien en el estadio, el detalle no tiene tanta tracción, ¿por qué no tiene tanta tracción? Al ser metal patina muy bien en esto, en este plástico del estadio, pero así como puede agarrar bastante carrera para dar un smash attack bastante brutal, también le empujan hacia, hacia atrás, pero bueno, este es el punto medio podría decirse entre el plástico y el rubber, este es el, les digo el punto medio, lo primero que conseguimos fue eso, ¿qué otra cosa conseguimos? Un frame, este es, ¿cómo se llama este? Expand, Expand, este ya lo hemos visto, este viene con el, viene con el, con el ADS verdecito del random booster, ya, ya lo conocemos, ya lo hemos visto aquí en el canal, viene con el, de hecho este frame es bastante usado en el competitivo, es bastante, bastante bueno, no, porque prácticamente es redondo, nada más tiene estas pequeñas hendiduras, pero pues es mínimo, y sirve muy bien para vida después de muerte, o para dar unos buenos golpes, ya vieron, con estas pequeñas salientes puede dar buenos golpes, que fue el, ahora sí, que más conseguimos, que fue lo demás, a ver, vamos a ver, uy, esto, lo que andaba buscando, un driver trans, dash, este ya lo conocemos también, ya tenemos, ya tuvimos este en su versión normal, en color rojo, le estuvimos jugando con este, con el Art Knight, pero ya lo tenemos en Dash, color morado, este viene en el premio del random booster, ¿qué número era? el 17, si no mal recuerdo, con Track Longinus, este está bueno chicos, por el cambio de modo, miren aquí está, modo ataque, y de resistencia, ya vieron, es mínima la punta, pero, créanme que es bastante bueno, para un cambio de, para, ahora sí, un layer mixto, de ataque o defensa, ahora sí, balance, puede hacer la diferencia, ¿no? la puntilla, o las, o la puntilla aquí semi-flat, este me encantó, es uno de los que andábamos buscando, de hecho, que otra cosa, conseguimos también, otra cosa, que también andábamos buscando, como desesperados, y ustedes saben que es, es un disco que nos hacía falta, conseguimos esto, un disco Around, este viene igual en el random 16, si no mal recuerdo, este viene con Gaia Dragon, este metal es un poquito difícil de encontrar, puesto que solo ha salido con dos base, en el premio con el Flame Drago, y el segundo, el que le sigue, que es el de con Gaia Dragon, ya lo conseguimos en color morado, este me gusta, los balines que lleva, igual, está un poquito gastado, un poquito usado, pero no importa, nada que una buena limpieza y una restauración, no arreglen, chicos, ya ven que aquí siempre buscamos arreglar, cosillas que de repente se dañan, está súper, súper bonito, este nada más necesita una buena pulida, y queda perfecto, otra cosa, que también conseguimos, que la verdad, me encantó, pero me encantó, en serio, como no tienen una idea, se ve precioso en color rojo, parece un rubí andando, este, chicos, es el Kukulkan, me parece, se llama, este viene en el Random Booster, ah, no recuerdo ahorita cuál, bueno, aquí les dejo una imagen, pero véanlo, parece como de rubí, así como de cristal, está hermoso, ya saben su habilidad, estas habilidades me gustan, porque se parece mucho a la de, este, Bahamut, Arbahamut, que tiene este circulito, que cuando se va moviendo, así, cuando está normal, no saca nada, la boca está cerrada, y la de aquí, de la colita y el pico, cuando va a la mitad, es cuando abre, ya vieron, de hecho, este, ve, bueno, este Ledger, lo jugó Rafita, en el torneo de God Ledger, estuvo bastante bueno, su combinación, fue impresionante, si no mal recuerdo, traía la combinación, Destroy Dash, Disco 4 en rojo, Proof rojo, y el Kukulkan, este, obviamente, lo tiene con stickers, no lo podemos conseguir con stickers, pero si no consigo estos stickers, lo vamos a pintar a mano, ya saben que es, muchas veces, si no encuentro los stickers, que la verdad, me estresa mucho hacer de, de Burs, por lo pequeño, son demasiado pequeños, y me estresa mucho, así que, pues, mejor lo pintamos, no a mano, más fácil, es que está precioso, véanlo, vamos a hacer, nada más una, vamos a ponerlo aquí, vean, escuchen nada más, con el Trance, aprieta bastante bien, de hecho, es una buena combinación, probablemente lo juegue así, en el próximo torneo de God, que va a ser en, Parque de los Venados, si no mal recuerdo, el primero de Marzo, por parte de Belly Garaje, igual, ya saben, la información, se las hago llegar un poquito antes, va, a ver, vamos a intentarlo con, el Iron, ¡ah! ¡perfecto! vean, nada más, a ver, acomodamos, tiene buenos clics, pero, le va mejor, los Driver Dash, ya saben que, si tienen uno Dash, cualquier Driver Dash, es bueno usarlo, me parece que, lo único que no, es tan bueno, es este, Dimension Dash, pero de ahí en fuera, prácticamente, todos tienen competitividad, ok chicos, y bueno, después del torneo, ¿qué más vimos? igual, convivimos con varios suscriptores, estuvimos echándole la mano, a las, ahora si a los más pequeños, y a los grandes, con los stream launcher, con los lanzadores, que se descomponían, y pues, curiosamente, varios suscriptores, ese día, que me encontraron, que varios ya me conocen, otros no, no me habían conocido, y ese día me conocieron, me regalaron un par de cosillas chicos, y la verdad, créanme que, esa, eso no lo es, superaba, me causa mucha emoción, me da mucha alegría, que de repente, me regalen, detallitos, pero, no es a fuerza chicos, o sea, no, o sea, no me tienen que dar nada, con el simple hecho, de ir, divertirse, convivir, y echar unas batallas, está perfecto para mí, ok, y pues bueno, que nos regalaron, nos regalaron un par de cosillas, nuestro compañero Ed, igual, le estuvimos apoyando ahí, con un par de stream launcher, que le dieron lata, y nos regaló esto, un driver, jelly, el de este color, discreto, con la, con el plastiquito negro, este lo andábamos buscando, y de hecho, cuando se enteró que lo andaba buscando, pues, dice que también, en cuanto le llegó en un lote, lo vio, se acordó de mí, y me dice, te lo voy a regalar, por echarme la mano, y yo, ah, pues que chido, no, gracias, ahora si, esos detalles son los, son los que cuentan chicos, ya saben, que siempre si pueden ayudar, un compañero blader, con un cambio, o apoyarlo en algún consejo, o algo así, háganlo, no tienen nada de malo, pero tampoco sean pesados, de que, es que nada más usa esto, y esto, y esto, va, porque esa clase de chicos, créeme, son súper pesados, y son bien nocivos, para la comunidad, véanlo, es que, este Jelen, es hermoso, pero hermoso, y que bueno, ya no tuve que comprar, el triple pack, que más regalado, también, otro suscriptor, me regaló esto, un Crash Ragnarok, igual, este es fake, pero no importa, un regalito, es un regalito, y todo esto, que me han ido regalando, que son poquitas cosas, lo he estado guardando, en una cajita, en una cajita muy especial, yo creo que ya después, les muestro todo lo, todo lo que me han dado, ¿no? son poquitas cosas, pero para mí, créanme que, pesa mucho, o sea, es muy importante para mí, y también, otro suscriptor, nos dio esto, un Aquiles, de color negro, con 8 dash, y esta es, Basel, Basel, no me acuerdo, cómo se llama, pero es la de Reckin, digo la de Reckin, la de que trae Kraken, y vean, esta cosa está, prácticamente nueva, vean, y sinceramente, pues chicos, la verdad, muchas veces, les digo, no los ubico, por nombres de canales, los ubico físicamente, ya cuando los veo, y pues, si ves aquí, algo que tú me regalaste, pues muchísimas gracias chicos, en serio, lo aprecio bastante, y también, otro suscribirosito, bastante joven, me obsequió, un Bey, que la verdad, yo no sabía, que él podría llegar a tener algo así, vean, es un, John Piedriguer, de la generación Bakuten, el resorte, esto está prácticamente intacto, ya saben que, bueno, los de mi generación, los más, old, los más veteranos, recuerdan este Bey, con mucho cariño, como yo, porque la primera vez, que compré este Bey, llegué súper emocionado, lo tiré, saltó, el otro Bey, lo agarró de aquí, y le hizo trizas, el resorte, de hecho, hace poco, le estaba, estaba recordando eso, y encontré el resorte, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí, vean, como quedó el resorte, esta cosa, lo hizo trizas, pero pues, vean, o sea, me regaló, está prácticamente nuevo, de hecho, a este lo vamos a restaurar, le vamos a hacer sticker, ay, se cayó, le vamos a hacer sticker nuevo, lo vamos a restaurar, para que quede súper, súper bonito, igual a, a mi suscribirito, que me lo haya regalado, pues muchísimas gracias, en serio, fue un detallazo, ahora si no tengo palabras, para agradecerles chicos, y bueno, pues, creo que fue todo lo que conseguimos, ahora si, en estos días, bueno, el día de la juntada, más que nada, y pues bueno, que más les puedo comentar, muchachos, pues, ya saben, si van a una juntada, tengan cuidado con sus Beys, con sus mochilitas, yo les recomiendo, que viene así, una mochilita pequeña, que puedan tener siempre, ahora si a la mano, o un cangurito, una cangurera, porque, la mayoría de nosotros, los grandes, pues no, si se pierde algo, lo recogemos, o lo guardamos, nos pasó, con un, con un maletín, una cajita grande, que se había extraviado, y uno de los, que estaban organizando este, me parece que fue Kai, no recuerdo, la alzó, y el chico estaba súper desesperado, ya cuando me dijo yo, oye, creo que este chavo, la tiene, y si exactamente, la tenía, revisó sus cosas, todo estaba bien, o sea, no le faltaba nada, pero hay que tener cuidado, porque los mayores, cuidamos las cosas de los pequeños, pero muchas veces, a los pequeños, se les hace fácil, de que, ah mira, me encontré una pieza, me la quedo, y no, ya saben, si no es, no lo tomen, si no es suyo, no lo tomen, no se adueñen de él, va, mejor dénselo, a quien está organizando, vocea, para encontrar a su verdadero dueño, y pues por desgracia, así es de repente esto, así que hay que tener mucho cuidado, con sus cositas, va, va, y bueno chicos, pues fue todo lo que conseguimos, en, el fin de semana, en la juntada, y pues ya saben, si les gustó, dejen un like, un comentario, y si es posible, compartan con un amigo, yo me despido, hasta luego, hasta luego,